Una amarga lágrima cayó De tus ojos heridos de ansiedad Ansiedad y un poco de amor Ansiedad y un poco de paz Sientes dentro de tu corazón El dolor que irá a la soledad El dolor de tanto sufrir El rechazo de los demás De los demás ¿Qué te importa que te digan los demás que ya no vales? Si hay una que compró tu vida a precio de sangre Si la gente te ha mirado no nos gusta despreciable Eres Jesús que te ofrece su cariño incomparable Buscas la manera de alejar de tu mente la inseguridad La inseguridad es sentir Que tú sirves si eres capaz Que lo sientes dentro de tu ser Dentro de tu inmensa soledad Una voz muy tierna decir Yo te amo a ti de verdad Si de verdad ¿Qué te importa que te digan los demás que ya no vales? Si hay uno que comprueba tu vida a precio de sangre Si la gente te ha mirado no nos gusta despreciable Si la gente te ha mirado no nos gusta despreciable Es Jesús que te ofrece su cariño incomparable ¿Qué te importa que te importa que te digan los demás que ya no vales? Si hay uno que comprueba tu vida a precio de sangre Si la gente te ha mirado no nos gusta despreciable Eres Jesús que te ofrece su cariño incomparable ¡Suscríbete al canal!